Piedra, tijera, papel, piedra, tijera, papel, un, dos, tres, un, dos, tres, mano derecha, papel, derecha, 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 Nicole, ajá, piedra, tijera, papel, piedra, tijera, papel, un, dos, tres, un, dos, tres, mano izquierda, piedra, retira, izquierda, izquierda, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente, soy grande, soy fuerte, soy muy inteligente, yo quiero, yo puedo, y yo me lo merezco, yo quiero, yo puedo, y yo me lo merezco, soy estupendo, muy bien, aplauso.